Te voy a proponer un trato muy bueno como vos verás Querernos en los buenos ratos y nunca discutir jamás Te voy a proponer amarnos con todo nuestro corazón Y si debiéramos dejarnos hacerlo y sin discusión Y cuando el destino quiera jugarnos algún de vez Antes de separarnos contaremos hasta tres Te voy a proponer mil cosas De todo yo te enseñaré Las cosas más maravillosas Con gusto yo te las daré Y cuando el destino quiera jugarnos algún de vez Antes de separarnos contaremos hasta tres Uno, dos, tres Te voy a proponer mil cosas De todo yo te enseñaré Las cosas más maravillosas Con gusto yo te las daré Te voy a proponer un trato muy bueno como vos verás Querernos en los buenos ratos y nunca discutir jamás Te voy a proponer amarnos con todo nuestro corazón Y si debiéramos dejarnos hacerlo y sin discusión ¡Gracias! ¡Gracias!